El Ministro de Salud, Jaime Mañalich, responsabilizó al gobierno anterior por el aumento de nuevos casos de VIH. Esto tras dar a conocer el informe de ONU-CIDA que concluyó que Chile tiene la mayor tasa de nuevas transmisiones de VIH en América Latina. Para profundizar en el tema y abordar las críticas de Mañalich, nos acompaña Elia Molina, exministra de Salud y decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Elia, bienvenida aquí a Canal 24 Horas. Hola, ¿qué tal? A ver, lo primero, ¿qué le parecen las declaraciones del exministro Mañalich? Primero que todo, responsabilizando al gobierno anterior por estas altas cifras de VIH. Bueno, la verdad es que a esta altura el partido me parece a mí que está responsabilizando a otros gobiernos. Ya está como de modé, yo creo que estamos en un momento en que cada uno tiene que hacerse cargo de los problemas que acoge cuando es electo. Ahora, el tema del VIH en realidad es un tema que no es menor, es algo preocupante. Es, diría yo, la primera señal, por decirle de alguna manera, de bajarle el perfil un poco al tema del VIH en Chile, fue cuando justamente el ministro Mañalich terminó con el CONACIDA, que era la Comisión Nacional del Cáncer, y coloca el tema del VIH en una división de prevención de enfermedades como cualquier otro programa. Y creo que no estoy criticando la decisión, solamente que son señales que fueron mostrando que nosotros como país fuimos perdiéndole el miedo al SIDA. Vimos que con el tratamiento la gente perdió el miedo, el mismo Estado, ya no quiero hablar de gobierno, porque estos son resultados de 10 años. En estos 10 años del resultado resulta que el gobierno 1 de Piñera completo y todo el tiempo que lleva ahora es mucho más de lo que estuvo el gobierno de la presidenta Bachelet en estos 10 años. Si no me equivoco, 2010-2018 es lo que pide este informe. Por eso le digo, del 2010 al 2014 estuvo este gobierno en el periodo anterior, y ahora un año y medio, por eso le digo, es sacar cuenta y ver quién empata es culpa tuya. Él está duciendo, solamente para terminar, él está duciendo de que usamos campañas añejas, añoñas... Él habla de que se quedó en el fetiche del condón, no sé si hay una estrategia firme de ofrecer más diagnósticos para avanzar. Bueno, en primer lugar quiero decirle que es fetiche del condón. La propaganda que se dio en el gobierno 1 de Piñera, era un anciano que se moría de infarto, se caía al suelo, después de una anciana se moría de infarto, se caía al suelo, se tomaban la mano muertos, y decían, qué bueno es morir junto a tu pareja de viejo, o muerte natural, y no de SIDA. Sé fiel. O sea, si eso no es ñoño, ¿qué más? Puede ser más ñoño que eso. Ahora, en el tiempo que yo estuve ministra, se hizo la primera campaña publicitaria que diría yo que afronta sin escabullir el bulto relación de hombre con hombre, mujer con mujer, trans, en el sentido de ser bien evidente, de no estar dando mensajes así como subliminales, nos costó cualquier cantidad, no se pudo sacar en el 2014, recién se mostró en el 2015. Porque uno piensa que el año 2014 o 2015 no es el Chile en los 90, en que en los 90 prácticamente había canales que no transmitían. Pero igual esa propaganda fue tan controvertida, los mismos partidos que hoy día están en el conglomerado de gobierno fueron los que se opusieron a que se hablara de sexo, de diversidad sexual, de homosexualidad, de sexo de hombre con hombre, que es ahí donde se radica la epidemia. La epidemia de VIH y SIDA está hoy día focalizada. ¿Usted dice que se sigue concentrando en homosexuales? Localizada en hombres de 19 a 29 años que tienen sexo con hombres. En ese grupo específico es donde la proporción de VIH es 30 veces mayor y más que en la población general. ¿Y qué es lo que está pasando? Que todas las campañas y toda la búsqueda, por decirlo así, el test rápido, se está haciendo en población general y no en la población focalizada, que es donde debería centrarse la pesquisa para centrarse ahí la teoría del 90, 90, 90, 90 diagnosticados, 90 tratados y 90 sin virus circulante. Pero eso tiene que darse en la población de riesgo. ¿Usted no está de acuerdo con que se trate de avanzar en ese tipo de test en toda la población? Yo estoy de acuerdo, no, ¿quién no va a estar de acuerdo? Yo soy una saludrista, estoy totalmente de acuerdo que la búsqueda, y de hecho, como se ha aumentado la búsqueda, también ha aumentado la prevalencia. El que busca encuentra, usted sabe, si uno no hace test, no encuentra, pero sí. Ahora, lo que proyecta el ONU-CIDA versus la realidad demuestra que la proyección siempre es mayor que la realidad acá en Chile, pero eso no nos libra de culpa de nadie. Yo tampoco quiero liberar a ningún gobierno desde el 2010 para adelante, incluido al que yo representé, al que yo adherí y adhiero, que se le bajó el perfil, se le bajó el nivel de importancia. Ahora, decir que el condón es anticuado, a mí me parece, eso sí que me parece un juicio bastante poco alejado de la salud pública, porque el condón no solamente sirve para prevenir el VIH, sino que también sirve para prevenir todas las enfermedades de transmisión sexual. La hepatitis mata más que el SIDA en Chile y se transmite por transmisión sexual también. Y así el embarazo adolescente, por decirle cualquier cosa. Ahora, yo creo que hay que romper el mito de las campañas. Las campañas ya no sirven para nada. En ese punto, a ver, los chilenos le perdimos el miedo al SIDA. Derechamente, eso ya hace rato, incluso aquí lo estuvimos conversando en otros programas del Canal 24 el año pasado, justamente este mismo tema. ¿Cómo se vuelve a concientizar la población? ¿Cuánto se demora eso? Porque en el fondo tú dices las campañas en el fondo ya sirven de poco respecto a lo que se vio en los años 90, en los 2000. Pero no es porque no sirva porque la campaña es mala o buena, puede ser la mejor campaña, pero los grupos de riesgo no ven televisión, no están viendo la campaña, que además se da en horarios, se da en algunos horarios premium. Claro, hay que inventar otras cosas, hay que hacer otra forma de acercarse. No, yo creo que no. Creo que sí me parece positivo que se use el test rápido porque es cómodo. De hecho, nosotros en la Universidad de Santiago de Chile le hicimos test rápido a todos los estudiantes de la universidad que se lo quisieron hacer, que fueron más de 3.000, y tuvimos una prevalencia de VIH positivo igual a la población en general. Porque no es un grupo de riesgo, es un grupo más bien amplio, hay de todo. Entonces, nos dimos cuenta que esto tiene que ser más focalizado para tener buenos resultados y poder impactar con las políticas públicas. El uso del día previo, claro, para el grupo de riesgo puede ser muy útil, pero no es una medida de salud pública que uno diga con esto basta y sobra. Nosotros tenemos que abordar un problema tan complejo como lo que significa la conducta sexual, lo que significa la educación. Si no hacemos educación en los colegios desde chicos, ahora hay una política aparentemente que se va a empezar desde niño, pero no sabemos cuál es el contenido, no sabemos si los papás van a querer en algunos colegios y en otros no van a querer. Esto tiene que ser una política de Estado. El día, claro, lo que decía el ministro Mañalich, para ir complementando con parte de las declaraciones que le entregó, dijo, no hubo un esfuerzo sistemático en educación en Chile, la educación sexual es paupérrima, también refiriéndose a lo que se registró en el gobierno anterior. Pero es su grupo, es su conglomerado político el que se ha opuesto a todo. O sea, el conglomerado político de los partidos más conservadores sumados a la Iglesia han sido permanentemente una resistencia absoluta a cualquier cosa que aparezca que el Estado está imponiendo una educación con respecto al comportamiento sexual en las distintas etapas del ciclo de la vida. ¿Y esto se mantuvo en el segundo gobierno de Chile? Claro, se han hecho montones. Acuérdense ustedes que hasta la alcaldesa de Santiago sacaron un libro para educar a la gente. Lo prohibieron, porque en alguna parte usaba una palabra que no era, creo que eran relaciones banales o algo así. Tenía ciertos matices que uno quizás con ciertos padres le podría provocar. Claro, bueno, es que siempre, siempre van a haber temas. En todos los países hay diversidad religiosa, cultural, étnica, lo que usted quiera. Pero hay políticas que deben ser de Estado. Si uno ve que en el país se está produciendo una epidemia importante en un grupo que no es menor en la población, usted tiene que establecer políticas de Estado. Ahora, los papás no pueden de alguna manera ir contra lo que son los derechos de los niños. Los niños, los adolescentes tienen derecho a ser informados, tienen derecho a tener una cultura en sexualidad, si la sexualidad es una parte normal de la vida humana. No les estamos hablando de que aprendan a drogarse o que aprendan a prostituirse. No, estamos enseñándoles a cosas que son normales en la vida y cómo entonces uno puede prevenir enfermedades. El VIH es una de ellas. Ahora, usted dice, estos grupos conservadores, ¿la presión de ellos sigue siendo tan poderosa como, por ejemplo, para impedir que en el gobierno anterior se pudiesen impulsar campañas donde se abordaran estas temáticas de manera así de amplia? Bueno, es que hay muchas maneras de... Hay muchas maneras. Puede ser de que un partido político no le pueda decir a un gobierno, pero los canales y los medios de comunicación que están en sus manos no transmiten ni reflejan lo que está pasando. Entonces, las políticas de Estado tienen que ser una política urbi-torbi, que no tenga que ver con la religión, que no tenga que ver con las creencias individuales, sino que con el bien público. ¿Cómo se desarrollan esas campañas? La información y las campañas sanitarias son bienes públicos. Considerando que también existe ahora Internet, ¿cómo poder desarrollar una campaña para que sea de manera permanente y no tampoco una cosa específica o un mes a través de los... No, y además es riesgoso porque hoy día con las redes sociales la verdad es que los jóvenes, los niños, en toda la vida se está expuesto a informaciones erróneas, malintencionadas, soeces, promiscuas. O sea, creo que es una defensa para los niños y para los jóvenes que se haga una buena educación sexual. No como se hacía en mi época, incluso que algo se enseñaba de anatomía, pero los hombres por un lado, las mujeres por otro, no se podía discutir esto en forma mixta. O sea, tabú es que uno pensaba que estaban totalmente pasados, resulta que todavía persisten en nuestra sociedad. ¿No se acuerdan a esa persona que andaba en una micro transmitiendo esto que solo los papás podían hablarle a los hijos de sexo, que ningún colegio debería trabajar el tema? O sea, ¿de qué estamos hablando? A ver, Jaime Mañalich lleva ya poco más de un mes en el Ministerio de Salud. Hace algunas semanas fue nuevamente sus declaraciones protagonistas cuando trató de ignorantes por un tema del término de la ley del cáncer, los recursos para el cáncer ahora, el tema del fetiche del condón. ¿Cuánto ayuda en la discusión quizás este tipo de declaraciones? Que en el fondo parece que Jaime Mañalich del primer gobierno sigue siendo muy parecido, aunque la vez pasada cuando trató de ignorantes a parlamentarios por el tema del cáncer pidió perdón. Pero ¿cuánto contamina quizás la discusión? A mí lo que me molesta, no quiero hacer ninguna acotación personal al doctor Mañalich ya que en respeto y creo que tiene mucha inteligencia y muchas habilidades, pero a mí me parece que uno no puede estar siempre viendo la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Este es un problema de Estado que viene hace muchos años. Nadie está libre de pecados de todos los que hemos estado en los gobiernos, ni el gobierno de la presidenta Bachelet, ni el gobierno de Piñera 1, ni el de ahora. Usted tuvo el cáncer bien polémica en su minuto. ¿Yo? Sí. Sí, pero le quiero decir, o sea, en el tema del VIH, creo que, por ejemplo, en el gobierno de la presidenta Bachelet es que se hizo todo el estudio piloto para usar el test rápido. Se piloteó en tres servicios grandes de salud y por eso hoy día se puede usar en todo el país. No es que no se hicieron cosas, pero se deberían haber hecho más y debería haber una vigilancia más intensa, pero creo que uno de los factores que fue importante fue que el exministro Mañanis del gobierno anterior, hoy día es ministro de este gobierno, terminó con el conocido. Terminó con una estructura ministerial que era como sobre, era por sobre y tenía una trascendencia nacional. Yo me acuerdo que también en el gobierno de la presidenta Bachelet tuvimos el Mundial del Fútbol de Brasil, hicimos una cantidad de campaña con las pelotas firmadas por todos los jugadores, anduvimos por todas partes haciendo esta campaña, aprovechando una instancia como el Mundial de Fútbol que es algo que motiva mucho a mucha gente, pero no fue suficiente y eso hay que decirlo y tampoco vamos a estar tapando el sol con un dedo, pero venirle a echar la culpa, o sea, lo que aumentó en el periodo de Bachelet entonces es culpa del periodo anterior. No, todos hemos tenido probablemente una cuota de responsabilidad, pero sobre todo diría yo, la mayor cuota de responsabilidad que tenemos todos es no haber obligado a que en este país haya educación sexual. Chile cambió, ustedes saben, pues no vamos a poder analizar lo que ha pasado con Chile, pero hoy día la conducta sexual de los jóvenes ha cambiado, está mucho más libre y mucho más asociada al alcohol y al consumo de sustancias, de drogas. Por lo tanto, muchas veces, incluso la relación de sexo de hombre con hombre no necesariamente significa población siempre homosexual, sino que las conductas han cambiado, porque están mediadas por un contexto más complejo. Entonces, mal, pues mal que el ministro Maña le esté echando la culpa a otros de las cosas que todos tenemos una cuota, y sobre todo él por haber sacado el Conacida y por haber hecho, eso sí que eran ñoños, la propaganda que se hizo en ese momento. De verdad, yo no me acordaba muy bien, pero hoy día miré un par, para poder tenerlas más frescas y de verdad son para ponerse a llorar a gritos. O sea, si el condón es ñoño, esto otro ya no sé qué nombre ponerle. Muy bien. Elia Molina, muchas gracias por haber conversado con nosotros acá en Canal 24 Horas. Gracias.